Ahora cada candidatura tiene un minuto para su mensaje final. Comenzamos con usted, candidata Claudia Sheima. Muy rápidamente. No, 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 no. Y pon tu denuncia. Bueno, a pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, de la corrupta, a pesar de eso hemos ganado el debate. Porque hemos presentado propuestas y hemos presentado un plan de desarrollo para los próximos seis años. El modelo neoliberal fracasó. El modelo del PRIAN fracasó. Estamos hablando de la cuarta transformación de la vida pública que ha dado bienestar al pueblo de México, que ha disminuido la desigualdad en nuestro país. México es grandioso y lo va a seguir siendo. Con fraternidad, con más justicia y con más prosperidad. Con un desarrollo sustentable. No olviden votar este 2 de junio. La esperanza es posible en la acción. Dependiendo de tu estado, vota 6 de 6, 5 de 5 o 4 de 4 por los partidos de nuestro movimiento. Vamos por el segundo piso de la cuarta transformación. Vamos a ganar el 2 de junio. Gracias, candidata. Ese mensaje final, un minuto para la candidata Xochitl. Hoy México tiene dos caminos, claudicar o despertar. Claudicar significa la corrupción, la violencia, la falta de medicamentos, las mentiras, el autoritarismo. Despierta, despierta, despierta. Sí podemos construir el México que nos merecemos. A ti panista, a ti priista, a ti perredista, a ti ciudadano, a ti morenista desencantado. Te invito a que trabajemos en tres valores. Vida, verdad y libertad. Traigamos la vida donde hoy se pasea la muerte. Traigamos la libertad a nuestras vidas. Eso es lo que necesita México. Necesitamos libertad, no un autoritarismo. Si trabajamos juntos, vamos a poder construir el México que nos merecemos. Un México próspero y en paz. Gracias, candidata. Mensaje final del candidato Jorge Maynes, un minuto. Sí, que todo sea rock and roll y fútbol. Que siempre pueda jugar con mi hermana y los equipos sean de niños y niñas. Y que los abuelos y abuelos se traigan sus tenis. Que no se seque el lago que cabe en mi jardín. Que esté limpia el agua. Que los conejos y las ovejas sean libres. Que en la granja hayan más bebés de los animales y que las escuelas no cuesten mucho. Que ya no sean tan malas las gasolinas y que el pasto no esté venenoso. Que los niños y niñas no sean pobres. Que todos puedan ir a la feria. Que todos tengan una casa calientita y fresquita. Esa es la visión de país de mi hijo Luciano, de cinco años. Que está junto a todas las propuestas de las que he hablado hoy en el anterior debate. Y muchas más en este libro que se estará publicando en los próximos días. El México Nuevo. El México Nuevo no lo hará posible un presidente, un partido o un gobierno. Lo vas a hacer posible tú. Lo vamos a hacer posible todas y todos. Durante todos los días del próximo sexenio. Gracias. Llegamos al final de este segundo debate. Muchas gracias a las candidatas. Gracias. Buenas noches.